Con las alas rotas Un amor maldito te dejó Tirado con las alas rotas Llegaste a mi lado Y yo ingenua tonta te di mis cuidadas Cure cada herida con amor del bueno Y quedaron tus alas listas Para volar en otro cielo ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejas con el alma herida Con la fe perdida y sin ganas Nadita te ganas de volver a amar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejas con las alas rotas Todititas rotas sin poder volar Con las alas rotas Llegaste a mi lado Y yo ingenua tonta te di mis cuidados Cure cada herida Con amor del bueno Y quedaron tus alas listas Para volar en otro cielo ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejas con el alma herida Con la fe perdida y sin ganas Nadita de ganas de volver a amar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejas con las alas rotas Todititas rotas sin poder volar ¿De qué sirve dar amor? ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejas con el alma herida Con la fe perdida y sin ganas Nadita de ganas de volver a amar ¿De qué sirve dar amor? ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejas con las alas rotas Todititas rotas sin poder volar ¿De qué sirve dar amor? Gracias.